Vamos a tratar el tema de la influencia aviar de alta patogenicidad en el Perú con una especialista, con una experta de importancia y de trascendencia internacional. Una experta en el tema, no solamente de lo que vamos a tratar, sino en el tema de la sanidad agraria. La doctora Elsa Carbonell va a estar en algunos minutos con nosotros. Doctora Elsa Carbonell Torres, bióloga de mucho prestigio mundial, fundadora, iniciadora del CENASA, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que tiene un papel importante en esta declaratoria de emergencia porque hay que colocar los cercos sanitarios, no solamente para preservar la vida de las aves, sino también de los seres humanos. La situación es delicada, hay que tomar acciones de prevención de inmediato, eso lo vamos a conocer con la experiencia y conocimientos de la doctora Carbonell Torres en breves minutos. Pero vamos a la nota de Andina, que da a conocer esta situación, porque es una crisis sanitaria que hay que prevenirla. Y en eso creo que tenemos responsabilidad, no solamente los especialistas, sino todos, los medios de comunicación. Que es lo que dice Andina, urgente, declaran emergencia sanitaria en todo el país por influenza aviar. Medidas rige por un periodo de 90 días calendario ante enfermedad de alta patogenicidad en aves domésticas. Principalmente las aves de las avícolas, principalmente las aves de las avícolas. ¿Y qué dice Andina? El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por un periodo de 90 días calendario ante la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en aves doméstica o aves de traspatio. La declaratoria de emergencia sanitaria se oficializó mediante resolución jefatural 180-2022 del Midagre-CENASA, que se ha publicado en la víspera en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. En el artículo primero, la norma declara a partir de la fecha la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad en aves domésticas, aves de traspatio, por el periodo de 90 días calendario, periodo que puede ampliarse de acuerdo con la evaluación epidemiológica. Asimismo, dispone que se intensifiquen a nivel nacional las acciones de vigilancia y control de la influencia aviar de alta patogenicidad, priorizando la zona de detección con el objeto de eliminar el foco y evitar su diseminación a otras áreas geográficas del país. Dan a conocer una serie de medidas sanitarias que las vamos a detallar y a conocer en extenso con la entrevista que vamos a tener con la doctora Elsa Carbonell. Pero hay otra noticia también de Andina que tiene que ver con el tema, que lo vamos a comentar. Ya tenemos ahí el titular que dice Influenza aviar, serfor, reporta cerca de 14.000 aves silvestres marinas muertas. También la fuente de información es Andina. Dos especialistas en fauna marina viajaron a la ciudad de Piura para tomar pruebas a lobos marinos. Y es que el origen de esta epidemia son las aves marinas, las aves migrantes marinas. Eso lo vamos a conocer también con la doctora Carbonell, que dice la nota. Un total de 13.869 aves marinas silvestres fallecieron a causa de la influencia aviar tipo H5N1 en gran parte de nuestro litoral costero, dentro y fuera de las áreas protegidas del país, según el último reporte oficial del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, serfor. Ahora, dice Andina, de este número se ha contabilizado que 10.257 son pelícanos, 2.919 son piqueros marinos, 614 camanay, entre otras especies. Es lo que ha detallado una bióloga especialista en fauna marina del Servor, Lady Amaro. Señala también que los reportes oficiales se elaboran a través del conteo que hacen los especialistas de las administraciones técnicas y forestales y de fauna silvestre y agro-rural desplegados en todo el litoral peruano, sobre todo de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ica, Moquegua, Tacna y Lima. De otro lado, se indicó que dos especialistas en fauna marina viajaron a la ciudad de Piura a fin de que tomen muestras de laboratorio a lobos marinos y aves silvestres fallecidos durante esta semana en esa localidad para determinar las causas de su deceso, es decir, si fueron infectados por el virus. Es un virus altamente contagioso, no solamente para la vida de los animales, las aves, sino también para la vida humana. Vamos a hacer el enlace, cuando producción lo considere, para poder conversar, como hemos señalado, con la doctora Elsa Carbonell Torres, bióloga trujillana. Tuvimos la oportunidad de conocer su experiencia y su trabajo en Senasa hace una buena cantidad de años en el Congreso de la República, en la Comisión de Ambiente, con el doctor Luis Campos Baca, que era presidente de la Comisión, el trabajo que se estaba desarrollando en Senasa en los inicios, porque la doctora es fundadora del Senasa, con conocimientos más que suficientes para, y con la autoridad además, para tratar el tema, este tema de la influencia vial. Bienvenida, doctora, bienvenida a Abriendo Puertas de BIS Televisión. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Doctora, con todos los conocimientos, esta situación, hemos dado a conocer alguna información de Andina, quisiera primero pedirle algunas precisiones, si la declaratoria de emergencia está en los términos correctos, qué es lo que está faltando, quizás también hacer alguna precisión, que no solamente son aves de coral, porque estamos hablando del trabajo de granjas que abastecen de las aves a la alimentación de los peruanos. ¿Cuál es el primer diagnóstico, la primera visión que tiene de la presencia de la influencia aviar en nuestro país? Muchas gracias por esta pregunta. Quizás sería necesario comenzar a comentarles de que no solamente me tocó a mí iniciar todas las funciones de trabajo en sanidad agraria, o sea, tanto en sanidad animal como sanidad vegetal, sino que estuve más de 10 años ahí hasta que lo dejé trabajando, lo dejé, todo esto ya establecido a nivel nacional. Lo importante de este asunto es que todo, en todo momento, la influencia aviar ha sido considerada incluso por la OIE, que ahora es la Organización Mundial de Salud, Animal, como una enfermedad de mucho cuidado y de gran importancia, y se encuentra en la lista A de las enfermedades de importancia, tanto económica como social. La verdad de todo esto, además, es que yo fui la que trabajó el TLC con Estados Unidos sobre todo lo que era la sanidad agraria. Este TLC, a mí me tocó firmar el acta donde se prohibía totalmente, totalmente la entrada de cuartos traseros de los pollos provenientes de Estados Unidos debido a que ellos sí tenían la influencia abierta. lo cual sale como conclusión de que el país, el Perú, estaba reconocido por la OIE como país libre de influencia abierta. El solo hecho de tener una emergencia que ya no es una emergencia, es un verdadero desastre con respecto a la sanidad aviaria. Entró lo que no, nunca debería haber entrado. Yo soy, en estos momentos, y siempre lo he sido, tengo como 34 años de profesora, soy profesora principal en la Universidad Agraria La Molina, y me toca en este momento trabajar con lo que es la cuarentena, las cuarentenas. Claro, como estoy en agronomía, hago lo que es la parte de cuarentena vegetal. ¿Qué en la cuarentena animal, no? Dice, existe como base en este proceso, es que es para impedir la entrada, impedir la entrada, la dispersión de una enfermedad, en este caso, hablemos de enfermedad porque se trata de animales, de una enfermedad que no existía en el país. Entonces, lo primero, con lo que le estoy comentando, es que fue tan importante todo el proceso que se realizó durante tanto tiempo para impedir la entrada de esta enfermedad, pero para ello había que tomar muchas, estar siempre en alerta, alerta, porque es una enfermedad que se distribuye, es transmitida muy fácilmente, es una enfermedad viral, ¿no? De como una gran patogenicidad, que se ha visto pérdidas casi totales de la producción agrícola en muchos países. Entonces, yo no veo en estos momentos que nos pongamos en emergencia. Necesitamos que haya en estos momentos la ayuda inmediata, porque ya la inmediata en el aspecto económico, porque es una cantidad bastante significativa de contingencia para que puedan trabajar el CENASA, porque una vez que ha entrado este problema al país, ya le pertenece totalmente la responsabilidad del Ministerio del Midairi y el Viceministerio de Agricultura. Ahora, digo que es una pena que tengamos un, hayamos bajado la importancia de la agricultura, donde ve la parte también de sanidad, y tanto es así, que mientras yo he estado trabajando en el CENASA, donde era la jefa máxima, era el OPD, Organismo Público Descentralizado, con nivel de viceministerio. Teníamos mucha importancia. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? La emergencia es de CENASA y del Estado, de este gobierno que le ha tocado este problema. Hay muerte de pelícanos, estamos también, digamos que eso no los comemos, aunque algunas personas sí, pero la importancia es que ya no es, no es una emergencia tan simple, es una emergencia que ya se le ha encontrado en 21 puntos en el Perú. Entonces, lo que, la entrada apenas entra, entonces se ha abarrido la primera barrera de contención. ¿Cuál es la primera barrera de contención? Para que no haya una entrada de este tipo de enfermedades que no existían en el país. Es una inspección continua, una inspección minuciosa a todos los centros de producción, a las crías de traspatio, de las aves que realmente nosotros somos altamente consumidores de la carne de pollo. Son más de 67 kilos per cápita que consumimos los peruanos. Este es una, es como una especie de introducción. Entonces, es una, ¿qué está pasando en estos momentos si lo vemos en forma global? Existe, en este momento, que el Perú sale de la lista de ser país libre de influencia aviar de alta patrocincia. Se acabó. Ya no somos país libre. Perdimos un estatus. Vamos a perder mercados. Todo lo que va a pasar en el país. Yo no creo que una emergencia de este tipo de enfermedad, de alta patogenicidad, que ya debe estar dentro de algunos galpones de pollos, de pollos parrilleros. Siento que se está escondiendo algo. No es clara la precisión, no es clara la comunicación, porque hay primero una alerta de 180 días. ¿Qué es una alerta realmente? Es una alerta. Todos deberíamos haber estado en alerta de una enfermedad de tanta importancia a nivel mundial. Entonces, en este momento, la emergencia, si no hay un adecuado conocimiento hacia toda la comunidad, la comunidad, la gente que no sabemos si hay tantas posibilidades que esto suceda porque ha sucedido en otros países, que lleguen pollos que se han muerto con influencia aviar, de alta patogenicidad, los han desplomado y los han llevado a los mercados y los han vendido. Entonces, ahí entras, sí, dígame. Sí, entonces, excelente la explicación y la situación que va más allá de Senasa. La situación va más allá de Senasa, como bien señala usted, y esto pasa por la responsabilidad del ministerio, de la ministra. O sea, están actuando con la rapidez que la situación grave amerita, como usted bien señala, que es una alta patogenicidad. Eso significa contagio masivo y destructivo. La primera precisión, el Ministerio de Agricultura y otros actores están actuando con la rapidez necesaria, ¿qué es lo que está faltando para evitar que la situación se escape de las manos? ¿Estos cercos sanitarios están funcionando, doctora? ¿Qué es lo que está faltando? Este es un cerco virtual. Ellos lo que tienen que hacer es, primero, como les digo, es necesario que haya el dinero para contratar muchos veterinarios y se distribuyen a través de todo el país, porque no solamente ataca a las aves de corral, sino también está atacando a nuestra fauna silvestre, en el caso de que sean aves. Nosotros que tenemos áreas protegidas, preocupa mucho el hecho de que no se esté tomando en cuenta el traslado de guano, de las islas guaneras, hacia los lugares que lo utilizan como abono, pero que vienen en camiones sin ninguna protección. Ya debería haber fijado, dicen, ya se encontró, pero no dicen el punto. Hay que utilizar el GPS y indicar hasta dónde está. ¿Es un foco? No, ya no es un foco. Ellos sabían que esto era un problema cuando dieron la alerta de 180 días. Para mí, que esta alerta debió ser ya una emergencia. En estos momentos, la emergencia es actuar directamente sobre las áreas que se han encontrado, que haya transparencia para todos. La transparencia es un principio muy importante de un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Citos Sanitarias, que pertenece a la OMC, a la cual nosotros estamos obligados a decir exactamente qué está pasando. Porque es la única forma que la gente va a comprender que lo que tapa. En esos momentos he estado tratando de pasar por lo menos de las primeras páginas de muchos diarios y dos, pero en letras muy pequeñas, habla sobre esta influencia aviar, que también se le llama la fiebre aviar, que no es tan fácil encontrar, o lo que se dice, que esto no va hacia los humanos. No es verdad. Es un virus altamente patogénico. Es del grupo A y este virus muda, o sea, muta. Tiene una mutación muy rápida y es muy probable si están viendo, por ejemplo, mamíferos marinos, ¿no? deben trabajar en conjunto lo que es salud. Porque cuando se trata de influenza aviar de alta patogénicidad, la Organización Mundial de la Salud trabaja de la mano con la FAO, trabaja de la mano con lo que es la Organización Mundial de la Salud trabaja de la mano con todos los países que tienen estos problemas. Y si uno revisa todo lo que se ha escrito sobre la influencia aviar y lo ultimito que tenemos nosotros es una enfermedad tan grave que incluso la muerte es algo que va a pasar en nuestro en nuestro ingreso tan fuerte y le mando saludos a la organización a una que es la asociación la APA la asociación peruana de agricultores que trabajan muy bien. incluso ellos tienen un especialista que trabajó conmigo en Senasa un veterinario muy, muy bueno conocedor de aves que me disculpe disculpame Raúl pero Raúl es un excelente conocedor yo no sé por qué no se le no sale la APA a dar su opinión porque estoy segura que están muy preocupados porque seguiría pues una gran parte de los ingresos que tiene más de 100.000 trabajadores a nivel nacional tenemos nosotros el Poder de la Brasa que ha sido considerado pues algo muy específico del país del Perú no sé qué va a pasar realmente pero no se está actuando con la aceleridad yo creo que coincidimos doctora que hay que actuar con mayor rapidez y no solamente las autoridades sino también las instituciones como la Asociación de Agricultores para que estos cercos virtuales actúen con la mayor rapidez a nivel internacional doctora también hay instituciones que pueden colaborar a la que se tiene que acudir estamos hablando de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria que pertenece a la FAO porque no solamente estamos hablando del tema no a esa perdón pero no es a la CIF la CIF es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria se dedica solamente a la protección de plantas tanto es así que ahora internacionalmente todo lo que se dice enfermedades de plantas ya está mal dicho son plagas los virus de plantas los viroides etcétera las riquezas los insectos las rapas que se pueden comer las plantas todos son plagas o sea plagas para para plantas y quien ve todo eso la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria a través de las normas internacionales de medidas fitosanitarias que son las famosas news en este momento hay como 47 y estamos obligados a acatar todo esto porque se encuentra dentro del acuerdo de la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que ahí sí se ve tanto la parte de la salud animal como la protección de plantas y este acuerdo pertenece a un acuerdo mucho mayor que es un acuerdo multilateral de la OMC al que pertenece este acuerdo que les he mencionado anteriormente que es el acuerdo de mercancías es un acuerdo multilateral eso lo hemos firmado estamos nosotros obligados a cumplir tanto en la parte de lo que es la parte de sanidad animal y de la salud de los animales y en la parte de lo que es la protección de plantas entonces de la convención porque producción nos hace el apunte doctora que esta convención que está vigente de la FAO usted formó parte de los 20 especialistas en el mundo que hicieron posible esta convención que está vigente y que tiene todo el campo que usted muy bien lo ha detallado regresando al tema de la influencia aviar con todos estos actores y con la celeridad que usted está exigiendo con la rapidez que se tiene que actuar ¿qué recomendaciones a las personas que están cerca al mar porque esta influencia es iniciada por hables migratorias ¿qué recomendaciones alcanzaría usted no solamente a las autoridades sino también a las personas a los ciudadanos que viven en todo el litoral y que están pueden tener contacto con aves infectadas no solamente las aves domésticas sino las aves marinas en general? Bueno la verdad es que las aves migratorias son solo una forma de transmisión lo podemos transmitir nosotros si hemos entrado a un lugar donde hay algún animal infestado una ave infestada está infestada perdón y la hemos tocado y después vamos y transmitimos porque al ser humano la transmisión es por ejemplo en el desplumado en en el proceso de limpieza de las aves en el caso de la gente que vive cerca al litoral por favor que no las toquen que llamen inmediatamente a la autoridad sanitaria al CENASA que está descentralizado y en estos momentos lo que necesita el CENASA es un apoyo con más veterinarios que se necesita más dinero bueno pongámosle es algo es una contingencia y se necesita el CENASA necesita más gente para que puedan realizar y muy bien acondicionados con los trajes y la protección tanto ocular como el tapabocas de así como lo hemos hecho para el caso del COVID ¿no? porque es un virus son muy pequeños se transmiten por el aire se transmiten por los camiones no hay por ejemplo no tenemos dónde se está encontrando y qué están haciendo ellos para controlar porque el control yo veo que lo que andina que más o menos es lo que está estableciendo es lo que se dijo por parte de CENASA aparentemente se les manda que tengan bioseguridad pero hay que decirles qué cosa eso yo no puedo hablar de acá de una forma totalmente científica porque yo quiero que quien comprenda es que si uno come una carne mal cocida de un ave que tiene o ha muerto por el el virus de la influenza de alta patogenicidad realmente tiene que saber que no debe haber carnes rojitas a veces en los pollos a la brasa que no están bien cocidos yo ahí le tengo un poco de terror porque ahí sí puede en la este virus se encuentra en la parte de la tráquea en la parte de los pulmones de las aves en la parte digestiva pero en el caso del virus en la influenza de alta patogenicidad que estamos hablando el h5n1 a h5n1 tiene que cocinarse tiene que coserse muy bien esa carne a más de 70 grados centígrados y por un buen tiempo para prevenir correcto para prevenir correcto y los huevos tenemos un televidente de lambayeque javier mío que dice si pueden preguntarle a la doctora qué peligro tiene el ser humano y qué medidas se tienen que adoptar de inmediato con respecto a la influenza aviar bueno si hay peligrosidad para el ser humano sí porque no sabemos como les digo a mí me quedan muchos vacíos en este tipo de de resoluciones jefaturales que están saliendo que no explican exactamente ya debe estar la lista a nivel nacional de los lugares donde se encuentran estos focos para prevenir a la gente de que no consuma carnes si no vienen de animales sanos que no me imagino que si hay detrás patrio ellos sus animales no los van a agotar deben tomar realmente si hay peligro para el ser humano que no es tan rápido como lo que podría hacerse como lo que hemos tenido con el COVID pero aquella gente que está en contacto con por ejemplo con el desplumado de aves que van a ir al mercado con la apertura el que está agarrando sangre está agarrando la carne todo eso está infestado debe usar guantes y debe trabajar con protección para no respirar el virus porque si a nivel mundial ha habido más de 700 casos de los cuales el 81% de ellos ha habido muerte entonces en el ser humano y es porque tomaron las medidas y es las medidas de emergencia no las medidas necesarias para proteger al ser humano y para proteger a nuestros galpones de la crianza de pollos yo creo que un invitado importante de la asociación a ver una reunión no solamente son los ministerios que he mencionado el ministerio de agricultura perdón el viceministerio de agricultura y el ministerio del midagri en este momento debe olvidarse de cualquier cosa para interesar a este problema que puede dejar al país con una pérdida cuantiosa y una pérdida no solamente es una pérdida económica sino un factor de de una acción altamente negativa para la parte social hay mucha gente que está relacionada a la crianza de aves a la producción de huevos es terrible ver como cuando no se sabe agarran los animales con las manos y los tiran a los camiones que están abiertos no y no todo eso tiene que existe formas para desinfectar inmediatamente y si hay uno un ave que tiene en este momento el virus de la influenza diarne de alta pastogenicidad tiene que matarse a todos las aves que están dentro de Tegalpongo y si son en traspatios todos o sea está en juego la industria adícola de nuestro país hay que actuar hay que actuar de inmediato doctora y permítanos hacer un para el comentario suyo hacer una referencia de Andina que da a conocer la siguiente información que la tenemos en pantalla influenza aviar SENASA confirma primeros casos en aves domésticas en Lambayeque justo a propósito de nuestro televidente el señor mío que señalaba las medidas de prevención y de precaución organismo descarta que esto represente riesgo para el consumo de carne o huevos quisiera su comentario previo al siguiente detalle de la nota el servicio nacional de sanidad agraria SENASA confirmó el primer brote de influencia aviar tipo A subtipo H5 en aves de traspatio aves domésticas reportadas en la región Lambayeque ya sabemos que no solamente son aves de traspatio son aves de galpón que tiene que ver con la alimentación de los peruanos a través de un comunicado dice el SENASA indicó que se activó un cerco epidemiológico en el centro poblado gallito ubicado en el distrito de San José en la provincia y región Lambayeque para controlar el primer brote de influencia aviar tipo A subtipo H5 detectado en un predio de crianza de aves de traspatio es el H5 N1 ¿no? no lo ha dado en detalle dice tipo A subtipo H5 pero cuál es el comentario sostuvo que esta medida viene permitiendo mantener bajo control el brote con una vigilancia epidemiológica permanente y descarta que el brote de influencia aviar en aves de traspatio en Lambayeque represente riesgo para el consumo de carne o huevos de aves domésticas el comentario doctor yo les pediría en forma al finaza en este momento al ministerio del Midagri que sea muy claro en decir qué están haciendo porque lo que ellos dicen que no hay peligro para el ser humano pues yo les pediría que entren a lo que es la transmisión de enfermedades una zoonosis que se transforme en una pandemia que pasa allá a lo humano eso lo está tratando la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de la Salud habla de la influenza diar altamente patogénica y tiene procesos de bioseguridad estos vienen que darlo en forma clara a conocer a todos que salga en la primera página de los diarios yo realmente les quedo muy agradecida a ustedes porque aunque les parezca mentira yo hace mucho tiempo que salí de Sanasa pero yo los formé yo los dejé funcionando y libre de esta enfermedad es una realidad es una realidad actual que hay que actuar de inmediato doctora como están seguros que viene por esto ha venido por unas aves de los Estados Unidos como saben han tomado muestras como las han tomado tienen que explicar porque eso lo van a explicar a la Organización Mundial de la Salud y también ¿no? a la OIE que es el Organismo Mundial de Salud Animal y todo el mundo todos los países nos van a cerrar y que algunos de ellos ya lo están preguntando personalmente yo he recibido ya unas tres cuatro cuatro llamadas del extranjero diciéndome ¿cómo estoy yo incluida dentro por la experiencia de haber impedido la entrada de de aves de corral en este caso de pollo a los a los Estados Unidos por la influencia aviar y yo le estoy hablando del 2006 ¿no? éramos reconocidos por la OIE como país libre toda una serie de implicancias y hay que actuar rápido vamos a estar atentos internacionalmente somos muy mal internacionalmente desde el punto de vista socialitario decididamente nos quitaron el rango de libres quieren saber qué se está haciendo tienen que decirlo y si no pueden por favor pedir apoyo a la OIE a países que tienen manuales manuales completos lo tiene España lo tiene México lo tiene Argentina ahí hay gente que está realmente en continuo seguimiento ese cerco epidemiológico es correcto estamos hablando de una serie de medidas nacionales e internacionales cuando uno habla de cerco uno dice son palos algo que evitar que salga no es otra situación hablemos claramente transparentes de acuerdo doctora hay que actuar rápido e inmediato contratación de veterinarios activar y aislar la detección en los sitios que se ubique ya la presencia de la influencia aviar en los lugares físicos las recomendaciones a los pobladores y este recurrir a la experiencia internacional de un tema en la que no teníamos el detalle pero ya está ya está el virus está en nuestro país y hay que actuar de inmediato las principales acciones son del ministerio y del estado la decisión ya es del gobierno en estos momentos es porque la responsabilidad es de ellos es del estado el estado en estos momentos tiene todos que están mirando este problema porque no solamente es la salud de las personas de acá del país sino que hay cierre de fronteras tanto para tránsito como también para exportaciones porque puede un virus no se ve cuáles son los laboratorios cómo están trabajando la determinación del virus quiénes lo están haciendo cómo están tomando las muestras es decir no hay una visión clara de lo que están haciendo correcto todas las las medidas van a ser insuficientes para enfrentar el tema de la influencia aviar vamos a estar en comunicación permanente doctora si nos permite ojalá que sus tiempos así lo lo permitan para poder tener información suya comentarios suyos de cómo se está trabajando si se está trabajando bien con todas estas recomendaciones y como medio de comunicación estamos con la responsabilidad social de poder informar a nuestros televidentes sobre todo de la costa de la presencia ya en nuestro país lamentable porque no se han tomado las medidas de prevención para que la influencia aviar ingrese a nuestro país usted ha dado las voy a ser muy clara se le fue a cenaza la primera barrera de contención para impedir que ingrese ahora debemos impedir que se disperse que esa es la segunda barrera de contención que es ya el control que están haciendo dentro de ese control porque hay muchas formas de control pero que la gente sepa que se está haciendo algo no es cuestión de hablar sino de actuar hay que actuar permanente es una labor permanente y un descuido y no solamente hablamos de la influencia aviar hablamos de todos estos peligros fitosanitarios que ponen en peligro nuestra producción nuestra amplia y excelente producción de alimentos que tenemos en nuestro país hay que protegerlos con la prevención nuestros cítricos hay muchos problemas que no no están teniendo en cuenta pero yo como dicto el curso de cuarentena y lo hice porque realmente cuando me dediqué a hacer el CENASA a formarlo no solamente en forma administrativa sino sobre todo en la forma técnica y científica el CENASA es técnico técnico científico no agarrar el CENASA desde el punto de vista político que cuando hable el jefe de CENASA o la jefa de CENASA o alguien del ministerio que si es que no está muy conocedor de la historia del país sobre esta enfermedad lo que se ha hecho para impedir la entrada de material contaminado bueno estamos estamos faltos son temas doctora son temas y producción me está haciendo el apunte que tenemos en agenda tener un programa sobre agricultura sobre alimentos para colaborar porque no existe en la televisión de señal abierta un programa de esa característica ni siquiera en el canal del estado pero nosotros lo tenemos en agenda y va a ser un gusto conversar y tenerla como parte del staff de profesionales y científicos en difundir más y mejor las medidas de prevención que son tan importantes y ahora que ya se detectó la influencia aviar como usted bien ha dicho esta segunda barrera de contención es evitar que se disemine y que afecte no solamente la vida de los animales sino la economía de quienes están alrededor de la comercialización de las aves y de la alimentación de todos los peruanos doctora vamos a estar en comunicación si usted lo permite y su tiempo para poder seguir comentando si se está actuando de la manera correcta y rápida que es la que se necesita con este tema de la influencia vial gracias doctora si hubiera algo más algún comentario adicional adelante si decididamente esto a nivel a nivel adícola es como un COVID altamente ya que no se ha trabajado y que se ha distribuido como lo teníamos nosotros deficiencias de camas etcétera que lo vean de una manera porque ahí es es un impacto económico social no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional nosotros estamos en estos momentos en los ojos de todos los países que están haciendo que estamos haciendo hemos bajado mucho en el nivel de confiabilidad en cuanto a lo que estamos haciendo en nuestro país con respecto a la parte sanitaria y fitosanitaria esto quien ha creado o quien ha manejado yo a veces lo hablo en forma más para que se entienda quien ha dado a luz a una institución como el que NASA ha estado tantos años más de 10 años trabajando para ello como mi caso pues le duele mucho y no me causa una mala impresión de que no se estén llevando los principios que tiene y el objetivo que tiene el FENASA en nuestro país FENASA Perú porque FENASA también tiene Argentina con este mismo nombre EIFIS ya tiene conocimiento y está preguntándose sobre todo esto que es lo que está pasando en el país ellos quieren saber más quiere decir que no estamos dando bien los datos no están dando no se están dando los datos que se quieren y se necesitan para poder ayudar y pedir ayuda no es malo así es gracias por esta última reflexión doctora que los técnicos tienen que estar en las instituciones como CENASA y cuando la política ingresa a instituciones no solamente CENASA sino todas las instituciones el tema va en retroceso y lo que se tiene que trabajar es en avanzar gracias doctora vamos a estar en comunicación permanente gracias en nombre de nuestros televidentes por esta primera participación gracias a ustedes por llamarme en una situación en que realmente la conozco bastante bien bastante bien en procedimientos en todo ello y yo estoy lista apoyar a mi país en cualquiera de estos problemas sanitarios distintos sanitarios por eso les quedo muy agradecidos a ustedes porque han permitido que yo pueda expresar estos sentimientos de preocupación y de gran dolor que es cuando ingresa una plaga que nunca la tuvimos en estos últimos años estos últimos cuatro años han entrado diez plagas nuevas a nuestro país y nadie lo sabe ha entrado en la rueda de laranda no alerta alerta roja gracias doctora no ya entró ya entró claro y entró y lo permitió y se permitió la entrada la barrera hay que con eficiencia el guan lombín para los cítricos así que hay mucho hay responsabilidad muchísimas gracias por muchísimas gracias por gracias doctora dejarme expresar estas preguntas muchas gracias muchas gracias en nombre de nuestros televidentes abriendo puertas en BIS televisión vamos a continuar seguramente conversando con usted porque este tema recién se inicia gracias